Lo que sí digo es que me parece que son conjeturas apresuradas que también se hacen en el seno de los hogares leyendo cualquier medio, cualquier información, que no sabemos si las fuentes son confiables o no. Yo la sugerencia que le puedo hacer a los compañeros docentes, a las compañeras, es que tratemos de manejarlos con información oficial, y que cuando digo información oficial que sean comunicados, emitidos, en nuestro caso por el Ministerio de Educación de La Rioja, generalmente respetando los alineamientos del Ministerio de la Unión, porque por ahí cuando se larga una información no es lo mismo la aplicación para la industria, no es lo mismo la aplicación para los comercios, no es lo mismo la aplicación para la educación que para la salud. Entonces digo, basémonos en los comunicados oficiales. Y es real, porque yo realmente no escuché de todas las conversaciones que hemos tenido con el Ministro, en ningún momento dijo que ya estaba previsto suspender las vacaciones y nada de todo eso. No, 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 son dichos de, bueno, son algunas... No, no, por eso digo, en las conversaciones que nosotros mantenemos con el Ministro, que son semanales y que son cotidianas, en ningún momento hubo un planteo de esas características, porque si no bien, ahí nosotros plantearíamos como sindicato que los docentes siguen trabajando permanentemente en su casa, pero no nos podemos aventurar a saber qué va a pasar con las vacaciones de invierno si todavía no tenemos la certeza de cuándo volvemos a las aulas, ¿sí? Todo lo demás es especulación. Digo, y me parece que no son momentos de especulación en el porvenir, digamos, en lo que se viene, cuando todavía no sabemos cómo vamos a diagramar los contenidos para poder dar. Con respecto a los contenidos, que fue la pregunta inicial quizá, también se intentó ayer en la charla y en la reunión, y creo que hemos estado de acuerdo, y bueno, el documento de la provincia todavía no salió, pero bueno, es lo que se está pidiendo a nivel nacional, que tratemos de unificar los contenidos con el Ministerio de la Nación, con el Ministerio de la provincia, con las plataformas que ya se vienen trabajando. ¿Para qué? Para que no haya disparidad en la entrega de los contenidos.